Dos días son los que quedan para que lleguen los reyes y para que el niño cante los números premiados de este año. Un juego que aumenta su participación respecto a la lotería de Navidad. Así como Navidad se montó casi un 3 o un 4%, en el niño creo que vamos subiendo más. Sí, la verdad es que no sé por qué, pero la gente está jugando al niño. Ventas que también superan a las de 2023. Te garantizo que sobre un 10% más que el año pasado, sí, hemos vendido. ¿El número que más se busca? Siempre el 13, el que más se lleva a la gente. El 13 que no hay, nosotros hemos tenido porque hemos comprado en nuestra administración y se han agotado las 5 hojas que traíamos. Pero siempre se puede pedir por máquina si no se encuentra la terminación deseada en el formato físico. Unos números que se pueden comprar hasta mañana viernes 5 de enero. Y el último día, sobre todo mañana, siempre cerramos más tarde y porque la gente de última hora siempre, si le queda algo de dinero, vienen a comprar un décimo por si la suerte le sonríe. Una suerte que este año viene con 770 millones de euros para repartir el mismo sábado 6 de enero. 70 millones más que en el 2023. Todo ello en un sorteo que dura 30 minutos aproximadamente y que empezará a las 11 de la mañana, hora de Canarias.